Y con información de Casones, en Casones están distribuyendo electrodomésticos a damnificados de Greis. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, recorre las diferentes comunidades para la distribución de aparatos y enseres electrodomésticos entre familias damnificadas por el paso del huracán Greis. De acuerdo con los habitantes de la llamada ruta de los kilómetros sobre la carretera Casones-Tuxpan, desde muy temprano este viernes comenzaron a llegar alrededor de 15 a 20 camiones de la Sedena, así como trailers de mudanzas con diversos aparatos, colchones y otros productos para entregar a las familias afectadas. Este viernes la distribución de los aparatos electrodomésticos inició en el kilómetro 19, así como en la localidad de Manlio Fabio Tamirano, kilómetro 25. Continuaron en Naranjos, luego en el Sauce y en horas, ahora sí en la tardecita, pretenden cerrar en la localidad La Unión de kilómetro 31.